Mira, antes de contestar a tu pregunta, sí quiero expresar algo. La candidata del PRI, pues se ha pasado todo el debate atacando, calumniando. ¿Y saben qué? Pues la entiendo. Entiendo su desesperación. Está 20 puntos abajo en todas las encuestas. Y no debe de ser nada fácil saber que será la responsable de entregar el gobierno del Estado de México al pueblo después de 100 años. Se acabó la corrupción del PRI. Y quienes se van a encargar no es una, son todas las ciudadanías. Sí le pido que me responda a la pregunta de cultura y recreación. Efectivamente, mira, la cultura sí es la raíz de nuestra identidad.